¡Suscríbete al canal! Pero tengo un invitado muy especial. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo la primera vez que yo conocí a este ser humano. Yo no creo que él se acuerde, pero esto habrá sido 2016, por ahí. 2017 a lo mucho. Y yo me acuerdo que fui a un evento en Orlando, Florida, de un software que se llama ClickFunnels. Y yo iba con un par de amigos de la industria y de repente me dijeron, ah, mira, esos dos son buena onda. Y estaba un güerito que se llama Dan Goldsmith, que luego lo tendremos invitado por acá. Y estaba Alex, que es bastante alto. No sé cuánto mide. Ahorita le preguntamos, pero creo que es más alto que yo y está mamado. Entonces es grandote. Y de repente me dijeron, oye, ellos dos son buena onda y llevan un chingo en internet. Y ya habíamos interactuado en algún lado y me acerqué y ahí fue la primera vez que conocí a mi querido Alex. Lo que me interesa mucho de esta entrevista es que no solamente es un gran, gran, gran empresario, sino que es un empresario mexicano viviendo afuera desde hace muchos años que creo que es de las personas más longevas que conozco en el mundo de internet. De hecho, lo pondría así. Latinos, haciendo dinero online, solo conozco a una persona que lleve más tiempo que él. Nada más como nota para que se den cuenta de esto, antes de Facebook, cuando creo que incluso hasta en momentos pre-Google, casi casi cuando era todo pay-per-click en diferentes plataformas, él ya estaba haciendo dinero en internet. Y es muy interesante porque fue de los primeros en poner verdaderos home runs de ofertas digitales allá afuera. ¿Quién ha oído esta famosa frase de haz dinero mientras duermes? Yo me atrevería a decir que él fue la persona que popularizó eso porque uno de sus primeros cursos online que vendía antes de Facebook se llamaba haz dinero mientras duermes. Luego medio todos lo odiábamos porque decíamos, pinche Alex, le puso eso en la cabeza a todo mundo, pero el tipo le fue increíble y entregaba un muy buen producto. Así que quiero que por favor le den la bienvenida a alguien que estimo muchísimo, con quien whatsappeo constantemente, que es un verdadero honor conocerlo y aprender de él, a nuestro queridísimo Alex Beresowski. Alex, un aplauso por favor, bienvenido, ya prendió cámara por ahí, si lo pueden subir a Spotlight sería maravilloso. ¿Cómo andas mi querido Alex? Te perdí, no te veo, ¿dónde estás? Mi queridísimo Cris, ¿me escuchas bien, me ves bien? Ya, ya te escucho homie, a ver, te subo aquí al Spotlight. ¿Qué tal esa introducción? ¿Te acuerdas que nos conocimos en algo de ClickFunnels o ya ni te acordabas? Me acuerdo perfecto el momento que te conocí mi querido Cris, me acuerdo perfecto. Ya tiene un ratito homie, ¿cómo va todo por Canadá? ¿Todo bien? Todo excelente, no sabes qué gusto me da estar contigo Cris y con tu comunidad, como te lo he dicho varias veces, honestamente irradias buena vibra. Te agradezco. Irradias buena energía y honestamente siempre la energía del líder se transmite a la comunidad también. Estoy seguro que la gente que te sigue y la gente que está presente en este momento irradia la buena energía. Evidentemente que la industria, no todas las personas lamentablemente están aquí para dar valor. Mucha gente le pone énfasis a la parte de marketing, de ventas, de cuál es la tasa de conversión y pocas personas vibran desde una frecuencia de dar valor y de ayudar y de servir. Y esa energía percibo en ti, mi queridísimo Cris, desde el día que nos conocimos esa vez y por lo mismo me da muchísimo gusto estar aquí para dar todo el valor que yo pueda a tu comunidad. Con muchísimo gusto. Homie, te agradezco un montón y chicos, vamos a empezar directo al grano porque ese primer punto creo que es el segway que necesitamos para entrar. La industria en la que tú y yo estamos, igual no es la industria en la que están todos los que nos escuchan, la industria de la educación digital, ¿vale? Y la industria de la educación digital es muy fácil darle copy-paste a una narrativa de vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer dinero, vamos a mejorar la vida de no sé cuántas personas. Y hay un chingo de personas que ya lo hacen como copy-paste y que sus acciones en realidad no son de tener un impacto positivo, sino más bien son de vamos a exprimir este pinche limón, hacer todo el dinero que podamos y salir corriendo. Cuéntanos en todos tus años en el mundo del marketing digital, ¿qué crees que ha sido lo que te ha permitido estar aquí y haciendo dinero en internet y creciendo en internet en diferentes mercados, nichos e industrias? ¿Por cuánto ya? ¿Estamos hablando 15, 20 años? No sé. Cumplo 20 años el próximo año. Empecé en 2004. Vamos a hacer un fiestón, ¿no? ¿Algo tenemos que celebrar? Totalmente. Una fiesta digital. Empecé en noviembre de 2004. Muy bien, súper. ¿Qué crees que te ha permitido ser tan longevo en esta industria y siempre exitoso? Mira, yo creo, mi querido Cris, uno, no siempre ha sido exitoso. Evidentemente que al principio fue bastante difícil. Me acuerdo cuando empecé, me acababa, el mismo año que empecé mi negocio, me comprometí con mi ya esposa, llevamos ya casi 20 años de casados, y me acuerdo que mi primer objetivo era que ella dejara de trabajar. Ella ganaba un poco menos de 2 mil dólares al mes en ese momento, y esa era mi meta. Mi primera meta era que ella lograra, dejara de trabajar. No era 7 figures, no era más de un millón de dólares, no era hacer un 8 figure business, era que mi esposa dejara de trabajar en ese momento. Entonces, evidentemente que no fue sencillo, no fue fácil al principio. Al principio yo me acuerdo perfecto cuando, evidentemente que en ese momento no existía YouTube, no existía Facebook, no existía ninguna red social. Yo me conectaba literalmente por teléfono a la computadora, y yo me acuerdo que tenía una campaña. Ojo, nada más, perdón que te interrumpa, visualicen eso. Alex ya estaba haciendo LAN en internet, y para empezar su mañana, él oía. ¿Se acuerdan de eso? Así es, y había una línea telefónica en la casa, y yo bloqueaba todo el tiempo la línea telefónica, intentando descubrir cómo era este mundo de los negocios en internet. Que era algo totalmente nuevo para mí en ese momento. Pero tú imagínate la siguiente situación. En ese momento yo invertí en publicidad en Google AdWords, se llamaba Google AdWords, lo que actualmente se llama Google Ads. Y yo ponía mi tarjeta de crédito con 200 dólares al día, 300 dólares al día. De mis ahorros salía todo ese dinero. Me estaba quemando el dinero, todos mis ahorros. Y de repente, uno cada 10 días, sonaba una campana. Yo tenía una campana activada para que cada venta que entrara, sonara una campana. De hecho, era un sonido como de jackpot, como si te hubieras ganado en la jackpot en el casino. Y sonaba, y lamentablemente esa campana sonaba una vez cada semana o cada dos semanas. Después de que yo invertía 200 dólares diarios, 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 y de repente, una venta de 27 dólares. Después de dos semanas de invertir, evidentemente que era mucha pérdida. Sin embargo, en mi mente en ese momento hacía clic y hacía ya una conexión de que si una persona sacaba la tarjeta de crédito, confiaba en lo que yo le había dicho y compraba mi producto, era suficiente para que yo me diera cuenta de que era un proceso optimizable. Totalmente optimizable. Y yo creo que la palabra optimización es una de las más importantes en marketing. Malo cuando no tienes atención o no tienes ventas. Pero si alguien levanta la mano y dice, yo quiero y yo pago, es un problema optimizable. Es algo a optimizar y a mejorar. Pero bueno, en ese momento, mi querido Chris, como todos los emprendedores, porque hablábamos de dar valor, como todos los emprendedores, evidentemente que yo no empecé mi negocio pensando en ayudar a la gente, en salvar al mundo, en dar valor, en ayudar a las demás personas. Tenías que pagar la renta. Era pagar las cuentas. Como todos empezamos, era simplemente pagar las cuentas, que mi esposa dejara de trabajar, estaba pensando en mí, en mí, en mí, y en mí. Sin embargo, como emprendedores, nos tropezamos, nos tropezamos, afortunadamente nos levantamos, no todos, pero muchos nos levantamos. Y cuando nos levantamos, seguimos aprendiendo y educando. Evan Pagan, no sé si lo conocen. Sí, nada más como nota, Evan Pagan, creo que ya no está tan activo, pero era un infoproductor muy grande canadiense también. Y a mí me... Sí era canadiense, ¿verdad, Alex? No, él es de Estados Unidos. ¿Es americano? De Oregon. Yo me acuerdo que yo tenía un grave problema con Evan Pagan. Se me hacía aburridísimo, homie. Sí, escuchaba sus videos y era así, súper pausadito, todo tranquilo, muy monótono. ¿No te pasaba eso con él? A mí, más allá del estilo, lo que me gustaba de lo que él hacía es de que era demasiado profundo en los conceptos. Él nunca enseñaba en tácticas o en trucos de marketing. Enseñaba en principios, en principios que cambian todo. Que de repente, de hecho, principios de productividad que aprendí con él, los sigo implementando, ¿no? Pero uno de los principios que él dijo en uno de los seminarios es el siguiente. Él dijo, la habilidad más rentable en los negocios es la compasión. La habilidad más rentable en los negocios no es Facebook Ads, no es cómo hacer HTML y cómo codificar una página web, no es dominar la inteligencia artificial, no es la parte de cómo hacer un embudo de venta, es la compasión. Es algo muy profundo porque no es intuitivo, no es lógico, no es normal. Perdón que te interrumpa, Alex, pero yo escucho esa frase y lo primero que se me viene a la mente es autocompasión, como en un sentido de, a ver, la cagaste, te levantas, no te latigues, veo demasiado emprendedor que a cada rato se traba, se frustra, se atora, tiene retos, no tiene como este self-love y compasión de, a ver, poquito paquito, pasito, pasito, estás aprendiendo a caminar. Y se me viene a la mente compasión con tu audiencia, con el entender que es gente que tiene retos, tiene miedo, está alzando la mano y hay que llevarlos como de la manita. ¿A eso te refieres? Sobre todo a la segunda parte. Evidentemente que sí, el autoestima y la compasión a ti mismo es fundamental, pero sobre todo a la segunda parte porque la segunda parte no es natural, no es natural. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces queremos sobrevivir nosotros, no el de junto. A mí no me importa si el otro muere y yo quiero sobrevivir yo. Entonces nuestro cerebro está diseñado para pensar en que yo no me muera, en que mi familia tenga que comer y todo lo demás no me interesa. Entonces no es lógico, no es normal, no es intuitivo, no es natural el hecho de que yo me ponga a pensar en alguien que no conozco, porque en negocios en internet no le ves la cara a la gente. Entonces tú imagínate el entendimiento de compasión que se necesita. Cerrar tus ojos y pensar en una imagen de quién es tu seguidor ideal. Y yo siempre enseño y recomiendo tener una imagen del seguidor ideal, una persona. En mi caso se llama María y tengo exactamente las características de es mujer, tiene tantos años, qué es lo que hace, etcétera. Y cada pieza de contenido que voy a hacer se lo doy a María, no se lo doy a ocho millones de personas, por más de que ocho millones de personas lo pueden eventualmente ver, se lo hablo con María. Pero ese entendimiento y tener compasión de ella y partir desde ahí es la habilidad más rentable porque evidentemente vas a tener una conexión natural. Justamente en la mañana me mandaron una persona que asesora frecuentemente en negocios en internet, está haciendo un lanzamiento muy grande en este momento, me mandó su página de ventas para que la revisara y lo primero que veo al abrir su página de ventas es su logo gigante. Evidentemente que todos estamos enamorados de nuestro concepto, de nuestro logo, de nuestra imagen. Veo su logo gigante, después del logo veo su producto, después el precio y después un encabezado muy chico. Y le dije, quita tu logo, a nadie le interesas. Mala noticia, a nadie le interesa tu logo. Todo el mundo estamos obsesionados con nosotros mismos, no con tu empresa. A nadie le interesa que yo compre un yate el día de mañana o que tenga una casa más grande. Le interesa un problema que tiene. Entonces, quita tu logo, quita tu producto, quita el precio y pon un encabezado que le haga ver a esa persona que vas a ayudarlos a resolver un problema urgente y que explique la forma como los vas a ayudar. Y evidentemente que la venta sale de forma natural, pero a lo que me refería con la compasión es de que no es natural. Y cuando yo hice, cuando yo me di cuenta de eso, no solamente cambió mi enfoque en la creación de producto, porque a partir de ese momento invertí el 80% del tiempo en crear un buen producto y el otro 20% en marketing. Entonces, número uno, mejoré mi producto. Pero número dos, el marketing es mejor. Porque decía Claude Hopkins que el marketing tiene que ser servicio. Un anuncio, si no da información de valor y si no da servicio, no va a ser un buen anuncio. Tiene que ser un anuncio que enseñe, que dé valor desde el marketing. Tienes que ayudar. Entonces, a eso me refiero a con Evan Pagan, de que son principios, una frase, una frase que de repente como que te cambia todo y de ir mi negocio así, como que tambaleándose, de repente empieza a despegar. Me encanta, joven. Y tenemos un mentor slash conocido slash proveedor en común, que es un americano famosísimo, que está en California, que se llama John Benson, que si no lo conocen, chicos, mucho de su contenido es en inglés, pero es uno de los genios del copywriting que hay allá afuera. Y yo me acuerdo de hablar alguna vez con John en una de las mentorías que tomé y me acuerdo mucho de una pregunta que él siempre, siempre, siempre como que recordaba, que ponía como batuta cuando escribías cualquier mensaje para vender, cuando hacías cualquier oferta, era, Cris, acuérdate que en el momento que alguien entra en contacto con tu oferta, esa persona está diciendo, ¿qué hay en esto para mí? ¿Qué hay en esta página para mí? ¿Qué hay en este webinar para mí? ¿Qué hay en escuchar a este tipo para mí? ¿Qué voy a sacar yo? Pero que eso también lo estás pensando tú. Entonces, cuando chocan y tú estás pensando, ¿qué quiero para mí? Y él está pensando, ¿qué quiero para ti? No hay un punto intermedio, ya sabes, donde nos podamos dar la mano. Y en este tipo de situaciones, uno de los dos lados es el que tiene que, pues, dar el primer paso, ¿no? O ceder hasta cierto punto en eso. Y creo que eso es a lo que vamos con la compasión, ¿no? En un mundo donde todo mundo quiere jalar agua para su lado, donde hay frases en México como que lloren en su casa, que lloren en la mía, ¿no? Y que todos hemos oído esas frases. Con tu negocio, ser esa primera persona, que lo pueden ver muchas veces simplemente en el corazón de muchas de las estrategias de las que hablamos, webinars, lanzamientos y demás, es ser alguien que da toneladas de valor, pero toneladas. Y es muy chistoso porque creo que cuando empezamos, uno de los retos más grandes es que decimos, ¿cómo voy a dar tanto valor si les doy tanto ya no me van a comprar? Y es al revés, güey. Si das tips mediocres, si das contenido gratis mediocre, estás haciendo publicidad de que tu contenido de paga es mediocre. Si haces contenido gratis, ¿qué es mejor que los cursos pagados o que la información pagada de otras personas? Sea que tú vendas inmobiliaria, que vendas seguros, que vendas multinivel, que vendas lo que sea. Si tu estrategia de contenido es algo, que la gente voltea y dice, no mames, yo le pagué a alguien 3 mil dólares y este cabrón me está dando cosas gratis así. O sea, ya ahí estamos hablando de una estrategia con un principio de compasión, de agregar valor, de servir, de poder estar ahí. Sí, me encanta. Ahora, Alex, cuéntanos un poquito ¿cuál fue tu primera oferta? Primera oferta que fue un hit. ¿Cómo la construiste? Para todos los que nos están viendo que tenemos gente que está apenas empezando en el mundo digital, que está haciendo ofertas en diferentes industrias. ¿Y cuál fue la clave para que esa fuera la primera que pegara donde dijeras, bueno, ya no me estoy gastando 200 al día, estoy ya siendo sumamente rentable? Bien, claro. Mira, para eso te platico cómo empecé. Empecé, yo estuve en Australia viviendo varios años, regresé a México, no sabía qué hacer, lo único que sabía es que quería empezar un negocio, no sabía vendiendo qué. Fui con un notario público y le dije, quiero abrir una empresa, me dijo, ¿qué vas a vender? Le dije, no tengo la menor idea, quiero abrir una empresa. Abrí una empresa sin saber qué iba a vender, me lancé, me lancé al camino emprendedor sin tener productos, sin tener absolutamente nada. Y afortunadamente, conocí una persona que transformó totalmente mi vida en ese momento. Yo estaba en búsqueda, en búsqueda de una señal y de repente mi hermana conoció a una persona mexicana, pero vivía en Holanda en ese momento, que se dedicaba en el año 2004 a vender e-books, libros electrónicos por internet. Evidentemente que en ese momento no existían webinars, videos, membresía, todo ese tipo de productos que tenemos actualmente. Él vendía información en formato de libro electrónico de e-book. Y mi hermana me dijo, tú que estás buscando oportunidad de negocio, ve la página de él, seguramente te va a interesar. Mi hermana es anticapitalista totalmente, es el otro extremo. No le interesó en lo absoluto a ella, pero sabía que a mí me podía interesar conocer a esta persona. Me mandó su página. En el momento que vi su modelo de negocio, ni siquiera yo había hablado con él, vi una página que vendía un libro que daba valor a las personas, que se vendía de forma totalmente automatizada, que la gente pagaba con tarjeta de crédito, él recibía un pago y la gente recibía el libro. Él está dando valor, puede estar viajando con su familia, haciendo lo que quiera y está ayudando a las personas. En ese momento supe que no había otra cosa mejor para mí que eso. Le hablé por teléfono. ¿De qué era el libro? ¿De qué era el nicho? De él. Tenía varios productos. Uno, por ejemplo, de hacer ejercicios con los ojos para ver mejor. Entonces se llamaba Sin Without Glasses. ¿Cómo ver mejor sin lentes? Como nota, ese nicho es sumamente rentable. ¿Te das cuenta? Hoy por hoy yo conozco tres infoproductores hispanos y americanos forrándose con infoproductos de cómo hacer ejercicios para ver mejor. Impresionante que sigan vigentes. Claro. Y él tenía muchos nichos de ese tipo que no eran tan masivos, tan grandes, pero eran altamente rentables. Y le hablé por teléfono. Evidentemente que él no sabía quién era yo y le pedí que me enseñara. Obviamente me dijo que no. Le hablé a la siguiente semana, le pedí otra vez por favor enséñame qué tengo que hacer. Me dijo que no. Le hablé otra vez, le hablé dos veces por semana como mes y medio hasta que por fin me dijo hagamos algo. Enséñame un tema, dame varias ideas de temas de libros que podamos colaborar juntos, hacer juntos y el trato es yo te enseño cómo hacerlo. Es decir, él me iba a enseñar cómo hacer todo. Yo iba a hacer el trabajo, todo el trabajo del libro y todo lo que él me dijera yo lo iba a hacer y nos íbamos a repartir 50 de 50 las ganancias. El trato era que iba a ser en el primer proyecto para que yo aprendiera, nos repartiríamos las ganancias de ese primer proyecto y eventualmente yo pudiera hacer lo mismo en otras industrias, en otros productos ya por mi lado. Entonces empecé a presentarle varias ideas de productos. Le dije una cómo bajar de peso, me dijo olvídalo, está muy competido. Le dije varios temas de diferentes libros hasta que por fin le dije uno que me dijo ese es el bueno en ese momento contestando la pregunta de cuál fue el primer ebook que me generó o producto ¿De qué fue tu gran idea? Y ese lo que se me ocurrió yo acababa de aplicar para la residencia permanente de Canadá en ese momento y le pagué 5 mil dólares a un abogado de inmigración y lo único que hizo el abogado fue descargar la aplicación de la página del gobierno de inmigración de Canadá lo convierten en un cuestionario yo llego al cuestionario con ese cuestionario él llena la aplicación no está muy complicado el proceso manda mi paquete esperamos tres años nos contestan entonces le dije ¿qué pasaría si hacemos un libro? un ebook que diga aplica para la residencia de Canadá sin gastar 5 mil dólares en un abogado por 47 dólares un pdf explicándote exactamente qué es lo que tienes que hacer cómo descargar la aplicación cómo llenarla trucos para conseguir trabajo cuando llegues varias cosas como para para hacer ese mismo proceso le dije la idea me dijo está perfecto entonces me puse a trabajar de hecho ese libro yo personalmente lo escribí pedí autorización del gobierno de Canadá firmé contrato con el gobierno de Canadá hice un ebook de cómo inmigrar a Canadá lo vendimos de forma exitosa un par de años entonces lo lancé de hecho fue una de las únicas páginas que he optimizado para los buscadores me puse yo personalmente a pedir backlinks para hacer una página que estuviera optimizada para todos los buscadores estábamos abajo del gobierno entonces buscabas immigration to Canada estaba el gobierno y luego nuestro ebook de 47 dólares de forma orgánica en Google AdWords en ese momento y esa era tu forma principal o también pagabas publicidad publicidad también entonces era orgánico y publicidad también sin embargo el problema que encontré y es algo que yo enseño en Tribu Digital fue el siguiente uno de los criterios que yo enseño tenemos un filtro que se llama filtro PDA para saber cuáles son las características que debe cumplir tu mercado antes de hacer un infoproducto y la P significa permanencia permanencia lo malo de ese tema de inmigración de Canadá es que cambia cada seis meses actualizan las leyes cambian todo y no puede tu negocio depender de algo que puede cambiar si tú haces un curso enseñándole a la gente trucos de Facebook Ads o cómo hacer Facebook Ads buena suerte buena suerte ¿por qué? porque van a cambiar la plataforma van a actualizar absolutamente todo regresando al tema de Evan Pagan él enseñaba en principios que nunca van a cambiar los puntos los puedes ver dentro de 15 años y son principios que no cambian permanencia entonces ahí aprendí que por más de que seguía siendo rentable ese ebook de cómo emigrar a Canadá lo que entendí es de que tenía que enfocarme en otros nichos diferentes que cada activo digital que yo hiciera porque tu producto es un activo digital fuera permanente y cuando tuve ese entendimiento tenemos libros que se siguen vendiendo productos desde hace 15 años que no se han tocado que no se han modificado y que se siguen vendiendo una y otra y otra y otra vez y evidentemente que ese es un proceso más estratégico y más inteligente super chicos ahí hay un montón de lecciones no sé si agarraron varias pero la número uno no solamente hacer ofertas permanentes ofertas que puedan ser relevantes ahorita y en un futuro sino eso aplica también a contenido yo me acuerdo Alex en algún momento que hice un video que hablaba de algo de negocios digitales y tenía una laptop una mac que en ese momento era nueva y tres años después me llegaban notificaciones de ay si tanto dinero porque una pinche lab de las viejitas o sea y eso me acuerdo también de escucharlo de varios autores de cuando te grabas que hay en tu fondo que está pasando o sea como puedes hacer tu contenido lo más evergreen posible tus ofertas evergreen no solamente en el sistema de forma como los vendes sino también que sean dolores relevantes como lo que hablábamos de los ojos hace rato claro y tú sabes que esto bueno se enseña en todos lados pero hay tres nichos que son relevantes para la humanidad una y otra y otra y otra vez que es wealth, health y relationships generación de abundancia generación de salud y relaciones paternidad amorosas lo que fuera ahora yo sé que tú has lo que quiero explorar un poquito aquí para darle contexto a todos tú has estado con éxitos y caídas no solamente en el nicho hispano sino también en el nicho americano en el nicho de habla inglesa en ofertas pues de inmigración a Canadá del nicho de la sexualidad del nicho de negocios ¿qué nos podrías decir de o sea de tu experiencia como tanteando tantos diferentes nichos que ahí te va ¿qué gran diferencia hay entre hacer marketing a los latinos y hacer marketing a la gente en el mundo anglo que no ve la gente normalmente obviamente el costo por lío es más caro pero ¿qué otras diferencias ves tú que el latino que intenta hacer eso no entiende a veces? La diferencia más importante y por eso y yo lo puedo comparar con los dos negocios yo en el negocio en inglés que es el negocio que me genera el 95% de las utilidades mandamos un email mandamos un correo electrónico y hacemos ofertas de 7 dólares de 2 dólares de 5 dólares y luego con un free trial a una membresía a 47 dólares hay mucho más cada fin de semana hacemos una promoción en un producto distinto diferente con un anzuelo diferente y la gente y ahí va la frase clave la gente compra por impulso compra por impulso en Estados Unidos en el mercado en inglés la gente está acostumbrada a comprar por impulso ahora eso viene de varias razones ¿no? cultural más dinero más confianza en compras por internet más acceso a las tarjetas de crédito hay diferentes razones pero la frase importante es la gente compra por impulso en el mercado y no será por los low ticket porque dijiste puros porque no porque también lo hemos intentado igual en el mercado hispano hemos intentado traducir exactamente nuestra misma estrategia que usamos en inglés en el mercado hispano y no funciona de la misma forma ok incluso con el mismo precio del ticket de hecho muchas veces nos ha sido contraproducente cuando ofrecemos algo de muy bajo precio en el mercado hispano manchamos mucho la marca manchamos mucho la marca porque despreciamos o le quitamos valor percibido a nuestra marca pero aún así no hay tanta efectividad en las campañas el mercado hispano necesita más seducción esa es la otra frase importante el mercado hispano necesita más seducción ¿a qué me refiero con eso? en tener la paciencia y la persistencia para dar mucho valor antes de pedir que se casen contigo antes de pedir que te suelten en la tarjeta de crédito necesita más necesita más seducción más apapacho más exacto más apapacho así somos los latinos por un lado culturalmente así somos por otro lado hay menos confianza en internet llevamos menos tiempo comprando en internet hay menos tarjetas de crédito y por lo mismo necesita una real confianza muy grande una relación profunda para que vayan al Oxxo a pagar su dinero o algún banco si es que usas ese tipo de canales para capturar pagos entonces el componente humano es mucho más importante por lo mismo se me hace mucho mucho más interesante pero creo que la parte importante ahí es cuando compras tráfico cuando compras tráfico en inglés es muy sencillo porque al comprar la gente por impulso el tiempo que pasa entre que hacen clic en tu anuncio y compran es muy comprimido y por lo mismo puedes atribuir más fácilmente las campañas y eso es tu tiempo el retorno de inversión es más corto por un lado el tiempo pero por otro lado la atribución no se pierde claro la información como side note para todos chicos desde todos los temas de privacidad que ha vivido Meta y muchas plataformas hubo algún cambio hace como uno o dos años donde Meta antes podía rastrear ya sabes si me viste el anuncio el primero de enero casi casi 90 días después yo podía seguir diciendo ah yo tengo data de esa persona que me vio hace 90 días y se pueden atribuir la venta después de todos estos ataques de privacidad y demás que sufrieron restricciones regulaciones según yo la atribución de Facebook bajó dramáticamente a 7 días o algo así tienen como un rango mucho más pequeño entonces atribuciones cuando la plataforma publicitaria dice yo le vendí a este dude porque me vio hace 7 días sabes cuánto yo recomiendo hablando ya de las atribuciones en específico yo recomiendo nunca basarte en la atribución de la plataforma de anuncios que utilices evidentemente que es buena como soporte etcétera pero siempre utilizar una atribución propia una atribución externa nosotros utilizamos para las campañas de atribución digital por ejemplo utilizamos Hyros no sé si la conozcas claro la acaban de vender por 100 millones de dólares Alex Becker ¿supiste que la vendió? no no sabía bueno ese es chicos otro ese es más del mundo cripto pero el dueño de esa empresa Hyros que es una empresa de tracking es un personaje super intenso del mundo marketing digital y hace menos de un año vendió Hyros no sé a quién por más de 100 millones de dólares y el tipo está feliz nadando en dinero impresionante impresionante y honestamente yo he probado varias plataformas Wicked Report diferentes plataformas y Hyros se me hace muy efectiva muy buena no es la única se me hace muy buena pero aquí el tema importante regresando al tema de la atribución en cuanto a comparando el mercado hispano y el mercado en inglés es de que si toma más tiempo seducir a la gente y que compren la tecnología de atribución es fundamental es muy importante porque si no se pierde de dónde de qué banner venía de qué anuncio y si no tienes esa información es imposible seguir comprando tráfico lo más triste es cuando tienes que pagar campañas publicitarias pensando que no son rentables y pudieron haber sido rentables si hubieras tenido la información correcta la información correcta Alex quiero darles contexto a todos yo el tema de la atribución lo explicaron muy bonito hace poco nos invitaron a las oficinas de Meta en Nueva York están en un vinche piso en Hudson Yards así 70 y algo unas vistas maravillosas y era como para business owners que hacíamos inversión en ads y explicaron la atribución con una metáfora muy buena en el concepto de atribución de una plataforma publicitaria habla de cómo se adjudica un resultado a la campaña publicitaria y ellos ponían la metáfora de un partido de tenis Alex y decían imagínate que estás jugando dobles dos de cada lado y tienes de un lado un jugador que no ha parado todo el pinche juego ya sabes corre por la pelota a la esquina hace todo hace todo el show pero en el último segundo el que había estado echando la hueva es el que mete el punto quién fue en realidad el que ganó el partido y ellos lo que te explicaban es que los sistemas de atribución lo que buscan definir es eso es decir tú puedes hacer atribución a último click a primer click a diferentes metodologías y ellos lo que dicen es que mientras más data tengas de atribución pues más claridad tienes de qué campaña funcionó qué banner funcionó qué creativo funcionó fue el anuncio donde salgo parado el anuncio donde salgo sentado y sabes dónde poner más plata o menos plata entonces no habíamos hablado mucho en la comunidad todavía de atribución pero creo que fue un súper 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 tema ahora Alex quiero dar una bola curva a la entrevista en estos casi 20 años de estar en internet cuál ha sido tu crisis empresarial sea que haya empezado por un error empresarial o que por algo personal que se traspasó al negocio ha habido algún momento donde dijiste esa fue la bronca más grande en la que me metí un tema de qué qué pasó qué pensabas cómo fue que lo lograste sobrellevar si lo tengo muy claro esos nunca se olvidan esas son las que duelen ¿no? esas son las que nunca se olvidan y fueron fue como un año un año de pesadilla mi negocio iba muy bien más o menos era 2009 aproximadamente 2010 ya vendíamos varios millones de dólares en internet al año íbamos muy bien estábamos capturando en ese momento como 5000 correos electrónicos al día al día al día en Aweber en ese momento usábamos Aweber para capturar correos electrónicos entonces era una máquina era una máquina todo estaba totalmente optimizado en ese momento mi marca en español no era tribu digital era gana dinero mientras duermes y tristemente gana dinero mientras duermes es una marca bastante buena atrae mucho la atención sin embargo tiene dos problemas uno atraemos al cliente o al prospecto incorrecto alguien que quiere ganar dinero mientras duerme por definición no es un buen prospecto para tu negocio pero si te llegaba gente súper huevona gente de no Alex yo vengo aquí a roncar y a facturar pues es que lo que hice fue amplificar lo que todos queremos que es ganar dinero no es que el gancho es una genialidad el gancho es muy bueno pero el entendimiento el entendimiento de decir bueno a ver estoy trayendo gente que que quiere ganar dinero rápido y sin hacer absolutamente nada no es conveniente estratégicamente ni para mi back end ni para vender los otros cursos productos etc ¿qué tipo de problemas se generaba a nivel servicio al cliente a nivel quejas ese gancho? ahorita lo contesto nomás déjame ir a la segunda parte de la historia para terminar lo de la crisis porque problema número uno con la marca era el prospecto incorrecto número dos es de que en ese momento Google AdWords empezó a cerrar cuentas cerraron 15 mil cuentas publicitarias en el año aproximadamente 2009 2010 simplemente las que parecían como que muy bueno para ser verdad y obviamente gana dinero mientras duerme suena demasiado bueno para ser realidad por más de que nuestro producto era de muy alto valor tuvimos muchísimos casos de éxito tenemos más de medio millón de suscriptores y decenas de miles de clientes sin embargo desafortunadamente no le gustó a Google AdWords nos cerraron en ese momento no tenía competencia Google lo cual era malo para nosotros al no existir Facebook Ads todavía no existía Facebook Ads estaban empezando apenas entonces ellos eran los dioses del internet los dioses de la publicidad y se daban el lujo de cerrar 15 mil cuentas y cuando te cerraban una cuenta en Google AdWords estabas baneado pero por todos lados por más de que intentaras abrir una cuenta con diferente tarjeta de crédito diferente domicilio diferente lo que fue diferente marca diferente página no sé cómo la hacían bueno más bien sí sé cómo la hacían creo que algo saben de información entonces te encontraban y te cancelaban la cuenta intenté evidentemente abrir diferentes cuentas nada entonces tú imagínate en el momento de que yo acababa de inmigrar a el país en el que vivo actualmente que es Canadá en donde quemé las naves de México no solamente eso sino que mi familia mi papá que se asoció conmigo y trabajamos juntos vendió todo en México se vienen para acá también en donde quemamos todas las naves con todo el sueño de que tomamos decisiones en un momento que el negocio va de maravilla de todo va perfecto cuatro mil cinco mil prospectos diarios a la maquinaria de contacto frecuente de Aweber en ese momento y de repente de la noche a la mañana nuestra única fuente de tráfico y ahí está la frase clave única es la palabra clave fuente de tráfico se cancela se cancela entonces en ese momento yo me acuerdo perfecto el momento era diciembre 12 para ser exactos llego estaba ya por cerrar el negocio para fiestas navideñas y diciembre etcétera y me siento a verla por última vez mi computadora para checar las ventas y de repente se me hizo muy raro que en vez de cuatro mil o cinco mil prospectos había cero pensé que el formulario no estaba funcionando me fui a mi landing page a mi página de televisaje puse un email y cambió de cero a uno entonces el formulario si estaba funcionando correctamente entonces si no es el formulario que no está funcionando la publicidad me meto a mi cuenta de Google AdWords tu cuenta está desactivada un letrero un banner rojo hasta arriba antes de mis fiestas navideñas ustedes imagínense cómo empecé esta temporada honestamente pensé que iba a ser algo fácil de solucionar me pasé casi un año intentando abrir otra cuenta en Google AdWords imposible imposible y como todo en la vida lo que no te mata te hace más fuerte entendí varias lecciones varias lecciones que son las que me gustaría compartir la primera lección es el número más peligroso en los negocios es el número uno el número más peligroso en los negocios es el número uno cuando tienes una sola fuente de tráfico o tienes un solo producto o tienes un solo empleado o tienes un solo lo que sea y todo tu negocio depende de esa persona o de esa fuente de tráfico un solo proveedor y se cae tú te caes entonces primera lección me tengo que diversificar sí o sí ahora la estrategia y la segunda lección fue cambiar de enfoque a la marca cambiar de enfoque a la marca pero la más importante fue nunca depender de una fuente de tráfico y como todo en la vida fue una bendición en silencio porque actualmente tenemos muchas fuentes de tráfico en el negocio en inglés afiliados redes de tráfico etcétera y la estrategia para sobrevivir en ese momento fue crear mucho más productos porque tenemos ya una base de datos de correos electrónicos ya no había nuevos y nos pusimos a crear un producto cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes lo cual después lo convertimos en una membresía lo cual también fue bueno porque la gente compraba el que fuera de los productos y se inscribía a una membresía de 47 de los mensuales en donde cada mes les íbamos mandando uno de los diferentes ebooks y audios etcétera entonces nos ayudó nos fortaleció pero no fue nada fácil nada fácil esa historia está increíble y nada bueno increíble ahorita ya sabes viéndola porque ha de haber dolido y con ganas pero nada más como notas número uno es ese periodo donde banearon tantas es casi histórico o sea cuando Google volteó y cerró todo eso le decían el Google Slap ¿te acuerdas? que era como la cachetada de Google y era como bueno te tocó el Google Slap ya valiste madres te cerraron y no había ni siquiera otras opciones a nivel tráfico de qué carajos vamos a hacer segunda lección con la que yo me quedo es la importancia de extraer tu mercado que esto es un básico de nuestra industria extrae tu mercado de las plataformas si tienes una base de datos si tienes una lista de teléfonos imagínate que primero le tiran Google si le hubieran tirado de repente Aweber la plataforma de email marketing igual y si hubiera tenido teléfono oye agarras tres vendedores y ya sabes a llamadas de teléfono entonces la acumula tu base de datos termina siendo un activo sumamente importante yo uso mucho de ejemplo Alex tú sabes que yo trabajé en la industria del tiempo compartido en hotelería yo trabajé el último trabajo que tuve fue en una sala de ventas en Santiago de Chile que llevaba 10 años operando vendiendo un millón de dólares al año con una misma base de datos de 1500 clientes y lo único que hacían todo el santo día era hey quieres comprar algo más hey tienes un referido con diferentes ofertas todos los meses obviamente no es lo óptimo porque se va quemando los volúmenes a nivel macro van bajando pero es una lección de a ver si yo tengo mi comunidad si yo estoy mandando mail si yo estoy agregando valor hago diferentes ofertas y a partir de ahí me muevo algo que a nosotros en Massacre también nos ha salvado muchísimo es que tenemos ofertas core ofertas principales que son en este caso estamos en empresario inteligente cuando empecé a selling for service vender con servicio que es tu oferta que es como tu caballito de guerra y todos tienen esto o sea en inmobiliaria tienes un producto o en seguros tienes un producto pero tener la capacidad de a tu misma base de datos de repente hacerle un switch y decirle aquí va una oferta diferente única rápida algo que no has visto antes lo que hace es que ok igual ya tenía el dinero de mi gente en un curso de ventas pero bueno ahora tengo el dinero de mi gente para un tema de otra cosa y esto no solamente en capacitación te doy un ejemplo si yo soy Mercedes que vende terrenos tengo a mi gente que compra terrenos pero si de repente diversifico y ahora yo también tengo servicios de construcción tengo una oferta secundaria que puedo vender o si yo vendo seguros y de repente vendo también temas de inversión tengo una oferta secundaria es tan extremo chicos que con café 4M que es nuestra marca de café de especialidad mi plan original antes de mudarme a Estados Unidos que quizá lo retome en un futuro era oye yo ya tengo el dinero de educación de mi audiencia ahora quiero el dinero del café esa es la forma en la que yo lo veía y decía oye yo abro después de esto una sucursal en Ciudad de México en Monterrey en Guadalajara donde tenemos comunidades sumamente grandes y todos los eventos son ahí y todos los lanzamientos son ahí y todos los meetups son ahí y todo o sea tú mismo avatar tiene presupuestos para diferentes cosas y a veces hay una expansión interesante haciendo como el famoso cross selling vale oye chicos un comentario perdón Chris un comentario importante y creo que es creo que es fundamental aterrizar con esto adelante adelante si un comentario importante algo eh basado en lo que en lo que estás diciendo otro beneficio de ofrecer varias cosas distintas a tu misma audiencia que es lo que tuvimos a fuerza que hacer nosotros y ya no había tráfico publicitario y no había tráfico pagado y lanzábamos una oferta cada mes y en este momento lo hacemos cada semana en mi negocio en inglés pero lanzamos un producto nuevo cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes te da dos cosas número uno te da dinero pero número dos lo más importante te da información y la información vale más que el dinero y te pido que lo escribas la información vale más que el dinero cuando haces una campaña publicitaria por ejemplo tienes o dinero o información si no te fue bien y no tuviste dinero tienes información y la información bien implementada bien entendida y bien reflexionada es mejor que el dinero entonces tú imagínate si lanzas un producto cada mes cada mes cada mes de temas diferentes evidentemente que todos los temas les interesa le interesa a tu seguidor ideal pero son temas distintos durante dos tres cuatro cinco años qué información vas a tener evidentemente que vas a tener información de cuáles son los mejores tres y esos mejores tres y aquí va la parte importante son los que se van para comprar publicidad y espero que eso no se te pase así eso es algo importante repito tienes dos o tres años de contenido de productos que les mandas y no necesariamente tiene que ser un producto que les vendas si es que no tienes el tiempo para hacer tantos productos pueden ser artículos videos etcétera pero si son productos de 10 dólares 20 dólares 30 dólares estás capturando información para ver qué tema les interesa más y ese tema o esos dos o tres temas son los que vas a utilizar para tus campañas publicitarias y la probabilidad de que sean exitosas evidentemente que va a ser mucho más grande a que si tú asumiste que tu único producto producto estrella es el más importante para para comprar publicidad cuando compras tráfico tienes que tener el que resuelva el problema más urgente y más importante y que la mayor cantidad de personas en tu audiencia tengan y eso lo haces a través de como decías Chris de tu base de datos es vender 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 diferentes enfoques diferentes productos y ya que encuentres un home run lo pasas al frente chicos esa lección es oro puro pónganme si están si están sacando valor de esto ahorita mismo en el chat por favor por favor por favor y quiero nada más mi interpretación del consejo que acabas de dar para explicarlo a mi manera y yo entenderlo mejor y también compartirlo yo les he hablado mucho a ustedes de un principio que es el principio del tamaño de muestra o el principio de la muestra estadística esto Alex yo lo veo mucho en estudiantes míos que van a hacer su primer webinar y me dicen Chris fue un fracaso mi webinar y yo ¿por qué? porque hubo 10 personas nadie compró y le digo güey con 10 personas frías tampoco vendería yo y llevo 335 webinars es una muestra estadística tan pequeña que no puedes tomar una decisión certera de si esto funciona o no funciona Mindvalley Vision Laquian y todos fueron los primeros en enseñarme que necesitas 500 a 1000 puntos de data antes de poder ver una inclinación en la muestra de si es positiva o negativa pero esto es un principio que aplica para lo que Alex acaba de decir si yo nada más lanzo una oferta esa oferta es lo único que conozco punto entonces imagínate que Jimmy trabaja no sé cuántos años en su oferta de Bitcoin se tarda 3-5 años en lanzar esa oferta la lanza y no funciona te deprime en cambio si en esos 5 años hubiera hecho el esfuerzo de la lancé no funcionó sacó otra después de 5 o 10 ofertas si no le pegas estaría difícil porque hay una muestra suficientemente grande y incluso yo creo que a nosotros nos pasa Alex como y lo digo desde mi lugar yo he lanzado ofertas me han funcionado y te casas se vuelve en tu zona de confort y de repente hablo en algún mastermind con alguien te doy un ejemplo yo siempre hablado de negocios muy similar a ti y el negocio es retador es quitar las trabas mentales el mindset enseñar marketing ventas todo este show y luego en un mastermind tengo al lado un tipo que le digo ¿cuánto haces al mes? 500 mil dólares ¿qué vendes? curso de Excel me cago o sea en ese momento yo dije güey es que yo aquí partiéndome la madre enseñando todo este concepto de múltiples dimensiones mejor hubiera hecho mi negocio curso de Excel y era una oferta diferente con otro tipo de modalidades entonces creo que el principio aquí es muestra estadística en todos lados tener un tamaño de muestra grande en contenido si hago una sola pieza de contenido y no pega ay no pegó me deprimo si hago 15 piezas de contenido al día alguna va a pegar y va sirviendo patrones ¿va? entonces ahí ahí está buenísimo nos ponen que están recibiendo un montón un montón un montón de valor ahora quiero quiero preguntarte hoy por hoy mi querido Alex con todo todo lo que has construido a nivel internet a nivel estrategias digital por ahí nos ponía alguien la pregunta ¿cuál es tu estrategia digital hoy por hoy más rentable? yo te doy un ejemplo en todo lo que yo hago que es webinars lanzamientos funnels desafíos y yo lo he englobado como en los 6 nuevos fundamentos de las ventas ¿no? que son 6 nuevas estrategias que todo mundo debe dominar la más rentable donde constantemente puedo hacer un 5x 10x 15x de mi dinero que no son números normales son eventos que yo he llamado E360 3 días de 9 a 6 para 1.000 2.000 personas para mí eso fue lo que a mí me llevó a mi más grande crisis en la pandemia porque yo dependía mucho de eventos en vivo yo me gastaba 50.000 dólares de producción sacaba 450.000 dólares en ventas a los siguientes 30, 60, 90 días esa fue así como mi estrategia hasta ahorita que ya no la hago tanto por lifestyle porque me da un poquito de hueva andar de cirquero y como papá y demás tengo otras prioridades pero es una estrategia enormemente rentable para ti en tu experiencia que ha sido lo más rentable la número 1 sin duda son las membresías el saber vender membresías correctamente alguna otra frase que escuché alguna vez y esta fue de Matt Baisack en algún seminario creo que en el Big Seminar hace como unos 15 años y él decía te cuesta el mismo trabajo vender un producto que te pagan una sola vez a un producto que te pagan mes a mes el esfuerzo es exactamente el mismo el poder de influencia y persuasión los principios de persuasión son idénticos para que alguien me pague 47 dólares o me pague 47 dólares mensuales si él sabe que puede cancelar en cualquier momento el esfuerzo es el mismo pero la estabilidad de mi negocio y el ingreso no es el mismo no saben lo que se siente levantarme la mañana preparar mi primera taza de café del día abrir mis ventas y saber que el 75% del ingreso porque el 75% viene de recurrencias en nuestro negocio el 75% ya no es saber si sale ya no es saber si los convenzo en este webinar es recurrente entonces ¿cuál es la técnica específica que nos funciona? es lo siguiente y te pido que lo escribas para vender una membresía no tienes que vender la membresía para vender una membresía no tienes que vender la membresía y lo que hacemos nosotros es vendemos productos por ejemplo si la membresía incluye un video o un producto un pdf y un video y varias componentes de diferentes temas cada mes lo que hacemos es sacar uno de esos episodios o módulos lo vendemos a un bajo precio esto es el foco del marketing de las campañas de los emails de absolutamente todo no está en la membresía está en ese producto que resuelve un problema muy específico y después la razón por la cual les estamos dando un descuento y se explica muy claramente para que no tengas ningún problema con tu tarjeta de crédito y de chargebacks y de diferentes cosas se explica muy claramente que al comprar tú este producto estamos dándote un descuento porque te queremos regalar como uno de los bonos 30 días gratis o 45 días gratis o el tiempo que tú quieras yo recomiendo 30 días gratis a tu membresía en este caso a nuestra membresía en el cual no solamente van a recibir información de ese tema que acaban de comprar sino diferentes temas ahora yo te recomiendo que en tu membresía tú no seas parte del producto y es un error que comete mucha gente mucha gente cree que tiene una membresía y su membresía es dar webinars y estar con su gente y eso no es una membresía mi membresía yo me pude de vacaciones tres meses y en realidad no pasa nada no pasa nada el contenido son activos digitales que me generan ingresos pasivos una membresía en la que tú tienes que dar una clase malas noticias no es una membresía o por lo menos no es un ingreso pasivo si es una membresía pero no es un ingreso pasivo la palabra clave de ingreso pasivo es pasivo es decir ahí si ganas dinero mientras duermes regresando al tema ahí si ganas dinero todo esta hora fue para este punchline tal cual y aquí no nos banean aquí no nos banean exacto entonces por mucho mi si cada quien tiene un super un secret power el mío desde el principio ha sido y eso surgió desde el google slap como no ya no teníamos ya no teníamos tráfico nos pusimos a hacer diferentes productos y ahora otra otra cosa importante es los productos no salen de mi imaginación no salen de la intuición es muy peligroso basar un producto en la intuición por más de que nos sentimos creativos intuitivos el siguiente Leonardo Da Vinci de la era digital malas noticias es mejor hacer una encuesta a tu gente que le digas cuáles son tus tres principales problemas cuál es tu mayor frustración que te mantiene despierto en tribu digital enseño la prueba de las 3 de la mañana la prueba de las 3 de la mañana es el tema que resuelve tu producto tiene que mantener literalmente literalmente despierta a tu gente a las 3 de la mañana y tú imagínate un prospecto que está tan angustiado con un problema que tiene y de la angustia no puede dormir se va a la computadora y de repente ve un anuncio de alguien que resuelve su problema yo te pregunto qué tanto tienes que vender la venta está hecha la venta ya ya se hizo la venta ya está hecha porque la necesidad es demasiado grande entonces si haces una encuesta y basado en esa encuesta identificas cuáles son los mayores dolores 15 20 25 es muy práctico es como lo de Excel o sea no es reinventar la rueda es tengo este problema aquí está la solución y son varios y con todos esos problemas haces una membresía y el mes 1 problema 1 mes 2 problema 2 mes 3 problema 3 mes 4 problema 4 mes 5 problema 5 y el más urgente de todos lo usas para comprar publicidad y el más urgente de todos lo usas para comprar publicidad y con tu base de datos les vas rotando los diferentes problemas para lo que decía un descuento y compra este un free trial una prueba de la membresía y en ese momento compran tu producto pero también están inscritos en la membresía evidentemente da mucho valor en tu membresía y es un modelo de negocio que funciona buenísimo oye y si te puedo hacer una pregunta nada más quiero recapitular entonces estrategia más rentable hasta ahorita las membresías esta frase de oye te cuesta lo mismo vender algo que te va a dar dinero una vez que algo que te va a dar dinero varias veces muy cierto aplica igual para high ticket muchas veces te cuesta vender lo mismo estoy cambiando de tema pero algo de 100 dólares que algo de 10 mil dólares hasta de hecho los de 10 mil dólares te dicen como ahí está la lana ahí me avisas cuando te llegue y el de 100 es tenemos un compromiso de vida y te la cantan mucho más pero tu funnel de membresías es una oferta low ticket que te enfocas no en la membresía sino es este producto es este producto es este producto normalmente costaría 100 pero te lo voy a dar en 37 porque quiero que sea la puerta de entrada a que estés en nuestra comunidad en nuestra tribu en nuestro sistema ta 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 y te voy a estar dando aparte de este producto en un precio descontado 30 días 100% gratis de esta membresía en 30 días vas a tener esta renovación si quieres cancelar nos puedes mandar un mensaje y no pasa nada ese es más o menos el pitch totalmente y aparte en marketing es muy efectivo cuando explicas la razón por la cual estás dando un descuento cuando tú das un descuento simplemente porque necesitas vender más que es mucha gema una de las razones por la cual la gente da descuentos pero si explicas y yo me acuerdo un ejemplo que dio no me acuerdo quién creo que Armand Morin hace también y él decía hizo una campaña una campaña con su base de datos diciendo tengo que pagar mis impuestos y por lo mismo tengo que pagar mis impuestos necesito dinero y por eso buena suerte para ti buenas noticias como yo tengo que pagar mis impuestos te tengo la espectacular noticia de que mi producto que por lo general cuesta 97 dólares te voy a dejar a 47 dólares entonces hay una razón reason why marketing hay una razón entonces en este caso es muy clara la razón es sé que tiene tanto valor el club de gente que le damos información como esta cada mes que por lo mismo te doy la oportunidad de que compres este producto que cuesta 97 dólares a solo 27 ¿por qué? porque te quiero invitar a que formes parte de lo que mil dos mil tres mil cuatro mil personas están disfrutando que es esto entonces es efectivo uno porque eres transparente totalmente número dos porque estás explicando la razón por la cual estás bajando el precio de tu producto si no solamente te ves en desesperación de que le estás bajando porque no se vende ¿no? está buenísimo y chicos quiero que quede claro algo en toda estrategia sean eventos de tres días sean funnels a membresías a lo que sea hay gente que se saca la lotería y en la primera formulita que intenta le va súper bien y hay gente que no yo les doy un ejemplo yo con lanzamientos mi primer lanzamiento hiper rentable webinars hasta el sexto empecé a vender funnels hasta el tercero pero cuando pegó lo escaleé a 250 mil dólares de inversión mensuales y en membresías yo te escucho y yo digo yo en el pasado he tenido tres intentos de membresías low ticket y ninguna le encontré la formulita y ahorita te escucho y digo toca y de hecho estábamos haciendo un funnel y me llevo un montón de notas súper 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 buenas así que mi querido Alex te agradezco muchísimo que te hayas tomado hasta ahora para estar con nosotros sé que eres un hombre sumamente ocupado pero te mando mucho cariño muchos besos muchos abrazos a ti a tu familia a todos hasta Canadá ¿dónde te pueden seguir todos los que están aquí? ¿cuál es tu red social principal? pues yo los invitaría a y de hecho estamos empezando a dar muchísimo valor totalmente gratis a través de YouTube entonces los invito a que busquen en YouTube tribu digital y ahí lo van a encontrar que nos sigan en YouTube básicamente sería ese estamos también en tribu digital.com pero principalmente en este momento creo que YouTube ayudaría bastante porque estamos dando muchísimo valor sin pedir absolutamente nada entonces creo que les va a gustar bastante todo lo que van a estar aprendiendo ahí perfecto pues chicos pónganle gracias Alex en el chat homie estamos en contacto no se vayan quédense conmigo dos tres minutitos y Alex te mando mucho cariño nos vemos pronto abrazo mi querido Chris seguimos en contacto gracias a todos chao chao nos vemos